Hola amigos de Canal 6, seguimos en The Combat Clan. Estamos realizando algunas preguntas a los deportistas de la espartaqueada 2023 sobre cultura general. Vamos a ver qué tan preparados vienen. ¿Cómo se llama el estadio de fútbol del FC Barcelona? Barcelona... No, no sé, Pascua. ¿En qué año murió Steve Jobs? Ay, no me digas eso. ¡Miren! ¡Se murió! ¿Dónde se encuentra la Patagonia? No, pues allá. Allá donde está. ¿Quién es el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas? Donald Trump. ¿En qué año murió Freddie Mercury? Ay, no sé. Eso sí, no. ¿En el 67? No, no me parece que este chico sea muy listo. ¿Dónde se encuentra la Patagonia? Soy de cuarto, no sé casi nada de eso. Viene tomado, ¿verdad? Sí, ahora sí me he hecho un bosquita. ¿En qué año se produce la Revolución Francesa? En... en 1900 y algo, ¿no? ¿Quién es el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas? Ya vale. No, no me acuerdo. ¿Cuántos corazones tienen los pulpos? Uno. ¿Cuántos corazones tienen los pulpos? No tienen. ¿En qué año se produce la Revolución Francesa? ¡Hijos! ¡No manches! ¿Cuál es el país más grande del mundo? China. ¿Cuál es la nacionalidad de Pablo Neruda? Española. ¿En qué año murió Freddie Mercury? El... en 1214. Así se han vivido las espartaqueadas en Tecomatlán. Los invitamos a que sigamos viendo este evento a través de... ¡Ganches! 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 ¡Ganches!